Ayer por la tarde, aconteció un hecho que realmente fue muy llamativo y desagradable. Tras la finalización del entrenamiento de Independiente en la zona de Avellaneda, Claudio Morel Rodríguez, el defensor paraguayo, se retiraba de Villa Domínico junto a sus dos hijos y junto a un sobrino. Haciendo el recorrido que lo llevó a Asa Sobar, trata de ser detenido por dos policías que aparentemente estaban vestidos de civil y que estaban en un coche no reconocible. Bueno, esto terminó en una persecución, Morel Rodríguez en ningún momento frenó su auto, continuó tratando de eludir a quienes tranquilamente podrían ser dos secuestradores. Recordemos que él estaba con sus hijos y con un sobrino. Bueno, todo esto derivó en un hecho realmente bochornoso, una persecución que luego incluyó tiros con dos patrulleros más, con un Morel Rodríguez que estaba totalmente apesadumbrado, terminó chocando su camioneta Cherokee, terminó siendo luego detenido y a la salida las imágenes que vimos todos y que compartimos a nivel nacional, no solamente a nivel provincial. Un Morel Rodríguez que estaba golpeado, que tiene marcas en sus tobillos, ha sido agredido brutalmente. Bueno, nosotros estamos en comunicación con Alejandro Mosquera, quien es abogado y también forma parte de la Comisión para la Memoria. Nosotros queríamos charlar con él. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto conversar. Alejandro, nosotros queríamos tocar el tema de Morel Rodríguez, más allá de lo deportivo, sino porque esto le puede pasar a cualquier ciudadano común. Digo, ¿puede una fuerza policial detener a un ciudadano sin estar representado con sus ropas habituales, digo, con la ropa de la fuerza? Sí, sí. Digámoslo primero. Es un control policial. El control policial es un control anunciado, con lo cual tienen que estar de uniforme y tienen que estar con autos oficiales, o sea, con patrulleros. Ese es el primer dato a tomar en cuenta. ¿Cuándo pueden estar de civil? Cuando están haciendo inteligencia predelictual, cuando tienen que hacer el reconocimiento de un lugar. Y pueden actuar de civil incluso en una situación que yo personalmente no estamos muy de acuerdo, que es el Estado policial, cuando están de franco y ante un hecho delictivo pueden actuar porque tienen la obligación de colaborar con la justicia. Pero no estamos en esos términos. Estamos ante lo que dice Morel Rodríguez, lo que dicen sus abogados, es que era un control de personas de civil. Con lo cual, el primer elemento, el fiscal lo está acusando de resistencia a la autoridad. No hay resistencia a la autoridad contra algo que no aparece como la autoridad. En este caso, estos policías de civil que podrían ser ladrones, secuestradores, etc. Entonces, el primer elemento extraño en un control, ¿por qué estaban allí haciendo un control de civil? En la policía hay órdenes del día que son las que se cumplen las obligaciones. Uno de los elementos que va a tener que tener en cuenta el fiscal es quien dio la directiva desde la comisaría o desde el superior para que se haga un control en ese lugar en específico y por qué de civil. Allí se va a tener un elemento muy importante. La segunda cuestión, que estando de civil y si hubo amenaza para detener y Morel Rodríguez no se detiene, lo que está tratando no es de eludir un control policial sino eludir algo que le parece extraño, puede ser un robo o lo que sea. La cuestión más que se suma a esto es la violencia utilizada posteriormente. ¿Por qué? Porque en la huida Morel Rodríguez choca. Bueno, es evidente, está tratando de huir, estará nervioso, tiene que proteger a esos chicos. Pero la segunda cuestión es por qué aparece golpeado, por qué aparece herido en los tobillos. Eso es, en cualquier situación, la violencia, las formas de actuar de la policía utilizando el patrimonio de la violencia es una violencia medida a la resistencia que haya. Este es el elemento legal. Lo que hubo acá es otra ilegalidad, o sea, una violencia desmedida. Porque si hay alguien que quiere huir, vamos a sacar el caso Morel Rodríguez de un auto que se baja de un auto y quiere seguir huyendo, el personal policial tiene que estar preparado para poder detenerlo con la violencia que sea necesaria. No aparece acá que tuviera que haber disparos en ningún caso. Morel Rodríguez no aparece como una persona que está resistiendo de manera violenta al personal policial sino que está huyendo. El golpe en la cara, ¿por qué es? Entonces, todas esas situaciones merecen esclarecerse para ver si estamos ante una situación de una irregularidad que es personal civil haciendo un control callejero como no corresponde o estamos frente a un hecho mayor que es violencia desmedida, violencia utilizada contra esta persona. Y ustedes imagínense, si esta violencia la sufre Morel Rodríguez, que es un muy conocido jugador, ¿qué le espera a un joven de esa misma barra de Avellaneda con esas policías que no respetan ni siquiera sus reglamentos internos? O sea, no digo solo la ley, sino los propios reglamentos internos que ver con cómo se utiliza la fuerza, los protocolos de utilización de fuerza que en este caso evidentemente estuvieron totalmente sobrepasadas. Nosotros apuntábamos a eso, Alejandro, lo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? El comisario mayor Carlos Perillo ya determinó, se dictaminó que estos dos suboficiales estén separados de la fuerza. Pero son casos que suelen ocurrir comúnmente estas cuestiones de abuso de poder, no sé, en la zona puntualmente de Avellaneda. Ocurren en toda la provincia de Buenos Aires. La utilización por parte del personal de la bonaerense de una fuerza violencia es muy cotidiano y rutinario. En la acción de la Comisión Provincial por la Memoria aparece muy claramente esa repetición. Ustedes acuérdense de algún caso similar que fue de Carrera, que después se lo persiguió y se le armó una causa que muchos años, estuvo detenido, se apresonó y muchos años después pudo ser liberado y demostrarse que era una causa armada por la policía de Buenos Aires. Sí, sí. O el caso, distintos casos de gatillo fácil que aparecieron en distintos puntos de la provincia donde lo que aparece es un chico huyendo, no sé, estoy la policía disparando o balas de goma, o balas de plomo, situaciones por el estilo. Alejandro, la situación que se está viendo en Avellaneda puntualmente con el tema de barras es muy delicada y se sabe que en estos estamentos siempre hay vínculos entre las fuerzas del orden, en este caso, no sé cómo decirse, con las barras directamente. Acá hay un jugador que aparece con perdigones en los tobillos. Digo, es realmente sospechoso, si estamos hablando de un jugador de fútbol, no parece casual tampoco. Se puede pensar en un vínculo, ha habido casos puntuales. Sí, lo que se tendría que hacer el fiscal en vez de acusar a Morel Rodríguez de resistencia a la autoridad tendría que ver la ligación de ese grupo de civil actuando y controlando y queriendo detener al jugador de civil las cosas que aparecen con las históricas vinculaciones que pueda haber entre sectores delictivos que participan de lo que se llama las barras bravas con la actuación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es evidente que las barras bravas, por lo menos la parte más delincuencial de esas barras bravas, tiene un circuito de impunidad, que por supuesto lo dan los negocios económicos que tienen, por eso funciona el circuito de impunidad. Un costado de ese circuito es las vinculaciones con nichos de corruptos dentro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por lo cual el fiscal tendría que investigar esa relación. En vez de investigar a la víctima de un hecho de violencia policial, tendría que investigar a las posibles conexiones que tiene el hecho con lo que vos estás relatando. Abogado, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Florencia. ¿Cómo cree que se podría, qué es lo que está faltando o cómo se puede trabajar para evitar este tipo de abusos de poder por parte de la policía bonaerense? No es el primer caso como usted denunciaba y hay muchísimos casos que no se dan a conocer por los medios de comunicación. ¿Cómo se puede trabajar esto? Mirá, con varias cuestiones. Una es el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la legislatura votaron una ley que es la creación de la policía judicial. Es un proyecto nuestro, es un proyecto de la Comisión Provincial por la Memoria. Eso hace que ahora la investigación sobre funcionarios públicos corresponda a una fuerza civil, que es esta policía judicial dependiente del Poder Judicial. ¿Eso qué va a hacer? Que los policías que cometan delitos de este tipo van a ver investigados no por sus mismos compañeros sino por una fuerza civil de investigación. Ese es un punto. Y la segunda punta, el tema actual, es que hay que transformar la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires, hay que democratizarla, hay que terminar con estos nichos de corrupción, hay que crear una fuerza moderna, democrática, con controles externos, terminar con el autogobierno de la policía, que haya una dirección desde el gobierno civil de las estructuras policiales. Esto es lo que hemos planteado no solo en la Comisión Provincial por la Remoria, sino en la participación que nos tenemos en el acuerdo de seguridad democrática con cantidad de organizaciones, universidades, expertos, criminólogos. Este es el centro, el corazón de la transformación que se necesita. Y este es un paso normal, un paso crucial que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, no solo la provincia de Buenos Aires. Si uno mira Santa Fe, también se da cuenta que en Santa Fe hay que hacer una transformación también profunda de las estructuras policiales para alivianarla de los nichos de corrupción y complicidades y también para que sean modernas, sean capaces de investigación, capaces de prevención del delito y no estas violencias de medida especialmente sobre los jóvenes. Alejandro Mosquera, muchísimas gracias. Sabés que el tiempo en los noticieros a veces no nos deja charlar todo lo que nos gustaría, pero queríamos hablar con vos porque conocés del tema, conocés de las causas todos los días que tienen a aparecer casos similares a este. Puntualmente, este tiene una resonancia mucho más grande por ser un jugador de fútbol y ser conocido, pero bueno, lo queríamos comentar con vos porque es una situación que le puede pasar a cualquiera. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo, un abrazo a la radio también. Ahí estaba, Alejandro Mosquera es abogado de la Comisión Provincial para la Memoria hablando del tema Morel Rodríguez que quiso ser, quiso evadir una situación que él creyó que tenía que ver más con un secuestro que con un control policial. Entonces, bien nos marcaba Alejandro, qué hacer cuando le pasa a uno, a un ciudadano común, que dos policías de civil con un auto no identificado, intenta detenerte para hacer algún tipo de control. Bueno, Morel Rodríguez no actuó mal, él trató de evadir la situación, deben estar con su vestimiento oficial y deben estar identificados para este tipo de cosas. Bueno, terminó casi en una tragedia y con un hecho bochornoso que por supuesto habrá que investigar porque los golpes de Morel Rodríguez son realmente evidentes. perdigones en los tobillos hace pensar que esto claramente tiene un trasfondo mucho más sucio, mucho más oscuro del que aparentemente se ve. Al mediodía vamos a estar hablando de otro tema que tiene que ver con dirigentes que amenazaron a periodistas. Nuevamente, el fútbol y la violencia y este tipo de aprietes en el epicentro de la noticia. Bueno, la verdad es realmente muy triste. Sin lugar a dudas, una cuenta pendiente para investigar y para solucionar y esclarecer.